Bienvenido a los ejercicios de un curso de milagros, soy Rocío Thierry, tu guía de luz y te voy a acompañar durante estas 365 lecciones para mostrarte una verdadera visión del mundo. Vive desde el amor, recuerda quién eres y reconectate con tu esencia, revélate al ego y revela tu luz. Lección 200. No hay paz más que la de Dios. Deja de buscar. No hallarás otra paz que la de Dios. Acepta este hecho y te evitarás la agonía de sufrir aún más amargos desengaños o de verte invadido por una sombría desesperación y una agerida sensación de desesperanza y de duda. Deja de buscar. No hay nada más que puedas encontrar salvo la paz de Dios a no ser que lo que busques sea infelicidad y dolor. Este es el punto final al que en última instancia todo el mundo tiene que llegar para dejar a un lado toda esperanza de hallar felicidad ahí donde no la hay. De ser salvado por lo que tan solo puede causar dolor y de hacer paz del caos, dicha del dolor y cielo del infierno. No sigas tratando de ganar por medio de la pérdida ni de morir para vivir, pues no estarás sino buscando la derrota. No obstante, con la misma felicidad puedes pedir amor, felicidad y vida eterna en una paz que no tiene fin. Pide esto y solo puedes ganar. Pedir lo que ya tienes te lleva al éxito. Pedir lo que es falso sea verdadero solo puede conducir al fracaso. Perdónate a ti mismo, tus vanas imaginaciones, y no sigas buscando lo que no puedes encontrar. Pues, ¿qué podría ser más absurdo que buscar el infierno una y otra vez cuando no tienes más que abrir los ojos y mirar para darte cuenta de que el cielo se encuentra ante ti? ¿Allende el umbral de una puerta que se abre fácilmente dándote la bienvenida? Regresa a casa. Jamás encontraste felicidad en lugares extraños ni en formas que te son ajenas y que no tienen ningún significado para ti, si bien trataste de hacer que lo tuvieran. No perteneces a este mundo. Aquí eres un extraño, pero te ha sido dado encontrar los medios por los que el mundo deja de parecer una prisión o una cárcel para nadie. Se te concede la libertad, ahí donde no veías más que cadenas y puertas de hierro. Más, si quieres hallar escapatoria, tienes que cambiar de parecer con respecto al propósito del mundo. Permanecerás encadenado hasta que veas el mundo como un lugar bendito y liberes de tus errores a cada hermano y lo honres tal como es. Tú no lo creaste ni tampoco te creaste a ti mismo y al liberar a uno, el otro es aceptado tal como es. ¿Qué función tiene el perdón? En realidad, no tiene ninguna ni hace nada, pues en el cielo se le desconoce. Es sólo en el infierno donde se le necesita y donde tiene una formidable función que desempeñar. ¿No es acaso un propósito loable ayudar al bien amado Hijo de Dios a escapar de los sueños de maldad, que aunque son sólo fabricaciones suyas, él cree que son reales? ¿Quién podría aspirar a más mientras parezca que hay que elegir entre el éxito y el fracaso, entre el amor y el miedo? No hay más paz que la de Dios porque él tiene un solo Hijo que no puede construir un mundo en oposición a la voluntad de su Padre o a la suya propia, la cual es la misma que la de él. ¿Qué podría esperar a encontrar en semejante mundo? No puede ser real, ya que nunca fue creado. ¿Es acaso ahí a donde iría en busca de paz? ¿O bien tiene que darse cuenta de que tal como él ve el mundo, éste sólo puede engañar? Puede aprender, no obstante, a verlo de otra manera y a encontrar la paz de Dios. La paz es el puente que todos habrán de cruzar para dejar atrás este mundo, mas se empieza a tener paz en él cuando se percibe de otra manera. Y esta nueva percepción nos conduce hasta las puertas del cielo y al camino que yace tras ellas. La paz es la respuesta a las metas conflictivas, a las jornadas insensatas, a las búsquedas vanas y frenéticas y a los empeños sin sentido. Ahora el camino es fácil y nos conduce por una ligera pendiente hasta el puente donde la libertad yace dentro de la paz de Dios. Dios, no volvamos a perder el rumbo hoy, nos dirigimos al cielo y el camino es recto. Sólo si procuramos desviarnos podemos retrasarnos y perder el tiempo innecesariamente por escabrosas veredas. Dios es lo único seguro que existe y Él que hará nuestros pasos. No abandonará a su Hijo en la necesidad ni permitirá que se aleje para siempre de su hogar. El Padre llama, el Hijo le oirá. Y eso es todo lo que hay con respecto a lo que parece ser un mundo separado de Dios en el que los cuerpos son reales. Ahora reina el silencio, deja de buscar. Has llegado ahí donde el camino está alfombrado, con las hojas de los falsos deseos que antes anhelabas. Caídas ahora de los árboles de la desesperanza. Ahora se encuentran bajo tus pies y te levantas la mirada y contemplas el cielo con los ojos del cuerpo, que ahora sólo te van a servir por un instante más. Por fin, la paz ha sido reconocida. Y puedes sentir como su tierno abrazo envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y amor. Hoy no buscamos ídolos. La paz no se puede encontrar en ellos. La paz de Dios es nuestra. Y no vamos a aceptar o a querer nada más. Que la paz sea con nosotros hoy. Pues hemos encontrado una manera sencilla y grata de abandonar el mundo de la ambigüedad y de reemplazar nuestros objetivos cambiantes por un solo propósito y nuestros sueños solitarios por compañerismo. Pues la paz es unión si procede de Dios. Hemos abandonado toda búsqueda. Y ahora nos encontramos muy cerca de nuestro hogar. Y nos acercamos aún más a Él cada vez que decimos No hay más paz que la de Dios. Y estoy contento y agradecido que así sea. Hagamos juntos la lección de hoy a través de la siguiente meditación. No hay más paz que la de Dios. Y estoy contento y agradecido de que así sea. Cierra tus ojos y lleva tu atención mental a tu proceso de respiración. Comienza a inhalar lenta y profundamente por tu nariz. Llevando primero el aire a tu cavidad abdominal y haz conciencia del movimiento de tu cuerpo. Nota como el aire se expande de tu estómago hacia tu tórax. Alarga tu columna mientras sonríes. Y ahora siente como el aire llega hasta tu garganta y visualiza como si este llegara hasta tu coronilla. Cuando estés listo suavemente exhala por la boca. Relaja todo tu cuerpo y permite que tu mente se sereme. Vamos a inhalar nuevamente disfrutando del proceso de respiración. Lleva el aire primero a tu cavidad abdominal. Alégrate y agradece el aire que respiras. Mientras este aire de tu abdomen sube expandiéndose en su pecho te invito a que sientas la dicha. Conecta con la paz de Dios que mora en ti. El aire de tu garganta hasta tu coronilla y suavemente y suavemente exhala compartiendo alegría a todos los seres de la creación. siente 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 dicha por ser capaz de respirar y de compartir el aire. Ahora vamos a inhalar agradeciendo el aire pero además vamos a atraer amor infinito del universo. Nútrate de todo este amor mientras inhalas llevando primero el aire a tu cavidad abdominal permite que el aire vaya subiendo expandiéndose en tu pecho alarga tu columna vuelve a sonreír y visualiza como si el aire llegase hasta tu coronilla al exhalar expande amor infinito a todos los seres de la creación. No hay más paz que la de Dios. Te invito a que contemples esos pensamientos de ataque que te alejan de poder percibir el amor y la paz de Dios en ti. Haz conciencia de todos esos pensamientos que te han mantenido alejados de la paz. Entrega todo el miedo toda la culpa consciente e inconsciente y estas emociones que se generan a partir de estos pensamientos. Reconoce que tú no eres estos pensamientos ni tampoco eres lo que estás sintiendo. Entrega todo esto al Espíritu Santo para que sean expiados desde su causa. perdónate y perdónate perdónate completamente por haber creído en estas ilusiones y haber permitido atacar al Hijo de Dios de esta manera. Espíritu Santo te entrego mi pensamiento mis emociones mis palabras y mis actos para que seas tú quien me guíe hasta la paz de Dios. Ahora permítete contemplar un mundo de alegría de paz de bienestar y de plenitud. visualiza en tu hermano la alegría y la dicha y observa de otra manera eso que tanto te genera conflicto y temor. todo eso que distraía a tu mente con pensamientos ajenos al amor y a la paz te invito que permitas que tu mente los contemple de otra manera. ve amor infinito contempla justamente lo contrario observa esta situación en perfecto estado de paz armonía equilibrio dicha unión deja que el Espíritu Santo sane tu mente libérate de las cadenas y de esos juicios con lo que has atacado al Hijo de Dios que la paz sea con nosotros hoy envía a esta situación amor infinito y contémplalo desde la libertad en bienestar en perfecto estado de salud y permite que la paz sea reconocida en ti envuelve tu corazón y tu mente con consuelo y con amor esto es lo único real no hay más paz que la de Dios deja de buscar la felicidad y la paz queriendo cambiar el exterior encuentra en ti la esperanza la esperanza y la certeza siente la fortaleza siente la fortaleza y el amor de Dios en ti siéntete libre de dolor y de temor sonríe sonríe alégrate en este momento agradece por generar paz en ti y en tus hermanos la paz de Dios es nuestra y no vamos a aceptar o a querer nada más date las gracias por abandonar el mundo de la ambigüedad si en algún momento del día vuelven a ti esos pensamientos de ataque perdónate y contempla el amor infinito que mora en ti extendiéndolo a todo el mundo en esta paz es donde yo puedo encontrarme cerca de mi hogar no hay más paz que la de Dios y estoy contento doy gracias infinitas de que así sea gracias 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 ahora expande esta gratitud por poder sentir la paz de Dios en ti alégrate disfruta disfruta y con una sonrisa en tu rostro siente un profundo agradecimiento de poder vivir de esta manera de esta manera gracias 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 Padre por tu paz no hay más paz que la tuya hoy te doy gracias que puedo percibir el mundo de otra manera gracias 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 por aceptar vivir desde el amor soy Rocío Thierry tu guía de luz si te gustó este ejercicio y la meditación dale like y suscríbete a mi canal acuérdate de activar la campanita de notificaciones y comenta tus experiencias y aprendizajes gracias gracias por compartir esta lección para que juntos nos liberemos todos y despertemos del sueño de la separación recuerda quien eres y reconectate con tu esencia revelate al ego y revela tu luz gracias gracias gracias